Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo Tengo un unboxing de una cajita de meses pasados de fantasía de Bobo Box Y pedí las dos que me faltaban de fantasía No me acuerdo ahora de qué meses son, pero seguramente el año pasado Y bueno, esta es una de ellas Que voy a abrir con vosotros A ver las tijeras Que yo soy muy mala para abrir paquetes A ver, esto por aquí así y así Como siempre lo veréis vosotros antes que yo Ahí está Hay que parar un momento la grabación Tenemos notita como siempre que nos dice stop Ten calma, todavía no es momento de abrir todos estos paquetitos Comienza leyendo el sobre, de lo contrario Bobo Box No se hace responsable de que esta experiencia fracase Por comerte todos los spoilers Perder la paciencia y perder la batalla Así que vamos a coger el sobre Vamos a abrirlo Bueno, suele venir fantasía en color azul Romántica en color rosa rojo Y misterio suele venir en negro Entonces a ver la carta Dice Hola boxera, lo primero de todo queremos darte las gracias Monse por 9 motivos Por apoyar esta pequeña empresa Comprando nuestra caja coronas gemelas Esta caja es la de coronas gemelas Tengo otra que es la de virtud perversa Creemos que te va a encantar Por volver a vivir esta experiencia a nuestro lado Por hacer vídeos promocionando nuestras cajas Nos encanta verte en Youtube Cuando sacamos un ratillo Por amar la lectura A ver Por amar la lectura igual que la amamos nosotros Por hablar con nosotros Y hacer que te sintamos más parte de esta familia Por comprarnos dos cajitas de las antiguas Ya os digo Es esta Y la de Una virtud perversa Por ayudarnos a mejorar Dándonos tu opinión siempre que puedes Por hablar en ese maravilloso grupo Que se está convirtiendo en una familia Por simplemente confiar en nosotros una vez más Lo segundo Que vamos a hacer Es desearte un feliz día del orgullo friki Fue hace poco Si no me equivoco No me acuerdo ahora que día fue Pero hace poco Bueno, esto lo estoy grabando a principios de junio Para el que no lo sepa Porque no se cuando veréis el vídeo Dice A ver En esta ocasión queremos explicarte Que es lo que actualmente es considerado friki Para que si eres uno de ellos Te unas al año que viene A celebrar este día con nosotros Friki no es aquella persona A la que antiguamente se le llamaba Gafotas, Cotoojos, Estudioso Latón de Biblioteca O una persona que está pegada a los videojuegos Ser friki no es algo negativo Y quien te lo llame de forma despectiva Lamento decirle Que si no es un friki Se está perdiendo un mundo maravilloso Un friki es una persona A la que le gusta Todo lo relacionado con la fantasía La ciencia ficción La tecnología Los juegos de mesa Los libros El mundo de rock Y todo lo que se te ocurra Gracias a este concepto La industria ha empezado a crear Merchandising Y un montón de cosas Que están relacionadas Con este concepto Lo que a todos nosotros Nos facilita un montón A la hora de pensar Nuestros regalos ¿No te parece? ¿Y tú te consideras un friki? Pues sí Porque es que Me gustan la mayoría De cosas que han dicho aquí Y soy apasionada Bueno, los libros se notan Figuras y demás Y dice En lo que pienses una respuesta Vayamos a lo importante A repasar el funcionamiento De este sistema de cajas Del que tú ya eres Toda una experta Estas pequeñas instrucciones Como ya sabes Sirven para guiarte Como Dumbledore Y o a Harry Potter Hacia la batalla Contra Voldemort Para salvar el mundo mágico Pasos para disfrutar De nuestra caja Otro mes más De primero leer esta carta Muy bien Porque ya estás en ella Levantar todos los papelajos Que tienes encima Sin marchar toda la casa Que tampoco hace falta Pues vamos a Levantar Bueno, ya me ha caído Alguno por ahí Siempre ha acabado Alguno en el suelo Y mi gato estará encantado Así que vamos a quitarlos todos Y a abrir así Luego dice A ver una bolsa transparente Que te hemos dejado Porque sí Porque eres tú Y te lo mereces A ver ¿Dónde tengo la bolsa Transparente? ¿No hay bolsa transparente? Bueno, nos viene publicidad Ah, sí Lo decía yo ¿Cómo no va a venir Bolsa transparente? Ah, y tengo una cosa Que siempre le doy A un amigo mío Bueno, dice aquí Dice dulce o no dulce Esa es la cuestión Vienen gominolas A ver Si soy el libro Bueno Lijeras Y solucionado A ver Bueno Vienen estas Tenemos Una piruleta Un palote Y lo que le encanta A mi amigo Que siempre le acabo dando Un bote de Nutella Porque yo soy más de Lucía Pero eres un fanático De Nutella Así que para él se va Yo creo que no sé Quien disfruta más Las cajas Si con estas cosas O yo Dice Desenvolver el libro Estate atento Dentro encontrarás una hoja Déjala para más adelante A ver El libro Vamos a volver a meter esto Esta aquí Siempre lo envuelven De manera diferente Sin ninguna anotación Para que podamos saber Que es el libro A ver Viene como siempre Muy bien envuelto A ver Si soy Bueno Este es el libro Que es Coronas gemelas Un trono Dos princesas De Catherine Dolly Catherine Weaver No sé Si es una Bilogía O es O es Único Creo que No trae nada Debe ser Autoconclusivo Y bueno Aquí dentro Tenemos las hojas Que nos dice Que dejemos Para después Es esta Que es donde Lejeremos En que modo Queremos leer Para ir abriendo Los regalos Y la tarjeta Con su puntuación Y para ponerla Nosotros A ver Que esto ya Está subiendo Los papeles Dice Abrir Abrir los regalos Que estarán indicados Que puedes Abrirlos Ahora mismo Los hemos Envuelto Para que no te hicien Spoiler del libro Que te esperaba A ver Una por aquí Otra por aquí Y otro por aquí Bueno Bueno vamos con este Primero Serán pegatinas Porque siempre Nos dan pegatinas Efectivamente Vamos a abrirlas Y os las voy a enseñar Tenemos una con el logo De Bobo Box A ver Otras que son Las princesas A ver si soy Que representan A las dos hermanas A ver Tenemos una corona Por supuesto Que es por la que lucharán Un lobo Y la portada Luego a ver Aquí tenemos Lo que serán Marca páginas Me imagino Que siempre vienen Algunos del libro De Bobo Box Porque no ves la mesa Como la tengo ahora mismo Si no alucinaríais Realmente es un marca páginas Con las dos pegatinas De antes Pero he puesto Un marca páginas Yo toco la portada Del libro Y luego tenemos aquí Que antes Ahora vienen Merche Las nuevas Pero antes Venían Venían velas Así que esto Será una vela Efectivamente Ahí está Es lo que aquí Que dice Un gobernante blando Es un gobernante muerto Con unas gemelas Ahí me huele No sé a qué me huele Exactamente No tengo dolor Pero no sé Me huele muy bien A ver Dice volver a coger La hoja del cuarto paso Y elegir el modo En el que prefieres Abrir los regalos Dice el modo Lector inquieto Te especifica la página Y el párrafo En el que debes abrirlo Mientras que el modo Lector valiente Abrirá los regalos Cuando sucedan las escenas Perdón Te aseguramos Que intentaremos No espolerarte Elige sabiamente Para que todo Te resulte emocionante Séptimo Ha llegado el momento De hacer lo que más nos gusta Enciende la vela Prepárate un café Y que empiece la lectura Una vez que ya lo sabes Todos Nos queda decirte Que esperamos Que vuelvas a disfrutar De la experiencia Tanto como nosotros Creándola Recordad que siempre Estamos abiertos A nuevas ideas O sugerencias Porque este proyecto También es vuestro De nuevo Gracias por esta oportunidad Por ayudarnos Por repetir con esta cajita Y por simplemente Valorar nuestro trabajo Un abrazo De lector A lector El equipo de Bobo Books Bueno Pues esta es la caja De Coronas gemelas Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video